2 minutos Vamos a ver Así es Tiene que calcular para que sea Continua Claro, en 4 ¿Dónde está el problema? Si te vas a hacer el límite Cuando x tiende a 4 Es el límite cuando x tiende a 4 por la derecha Y la sexta nada más se equivoca Porque también va a ser 7,4 4 por la izquierda Coseno de 4 menos 4 Coseno de 0,1 4 por la derecha 4 menos 2 por a O sea, 2 elevado A 4 menos 2 a Y aquí también sería 2 elevado a 4 menos 2 a Y ve que es la esta ecuación Esto tiene que ser mal a esta 1 es 2 elevado a c ¿No? ¿Estás de acuerdo o no? Entonces esto tiene que ser igual a esto Así que ahora tiene que ser 2 ¿Cómo te ha quedado? ¿Se ha ido? ¡Hazlo para 3! ¡Mostra!